hola demás imparables qué tal cómo estáis buenas noches buenas noches desde españa buenos días medio días desde el resto del mundo estoy grabando este vídeo como siempre mi única en mi hora de planificar nunca dejo por la noche de planificar pase lo que pase o sea porque no voy a dejar mi vida en manos del azar que no es azar es en manos de mi programación así que todas las noches voy a programar a mi mente para lo que quiero que se enfoque al día siguiente hoy te quiero hablar antes de irme a dormir de algo muy interesante porque me acaba de llegar un librito que está en inglés y yo naturalmente no hablo inglés y de hecho no hablo mucho inglés pero lo entiendo perfectamente sabéis porque lo entiendo porque tuve que aprenderlo y sabéis por qué porque cuando decidí que me quería dedicar a la formación y que quería ser mentor para las personas para que pudieran transformar sobre todo en el cambio de transformación personal y ayudar a las personas a cambiar su mentalidad sabía que tenía que aprender las mejores herramientas estrategias y habilidades de todo el mundo y eso incluye información que a lo mejor no está traducida a nuestro idioma pero que yo tengo que aprenderla para daros lo mejor a todos vosotros muchos me preguntaréis que cuál es el libro cuál es el libro no es tan importante toda la información que he conseguido la he volcado en la saga de la voz de tu alma así que leeros toda la saga nueve libros y si sois emprendedores el pack de emprendedores devuélvete millonario y todos esos y ahí vais a tener todo o sea que en realidad he hecho el trabajo yo por todos vosotros lo que os quiero decir hoy en el vídeo de hoy es que la necesidad crea la función lo decía darwin no y muchas personas no avanzan en la vida porque no se están exigiendo lo suficiente simplemente tienen unos sueños y tienen las circunstancias y bajan los sueños a la altura de las circunstancias lo que hace un verdadero una verdadera alma imparable es tiene un sueño tiene unas circunstancias y sube las circunstancias a la altura de tus sueños cómo se traduce eso en nuestras vidas pues con esto o sea no sé inglés me llevo toda una vida yendo a un colegio a intentar enseñar inglés y no lo he aprendido porque no me ha interesado porque porque no me han tocado el propósito no me han tocado el motivo el motivo si importa no me han tocado el por qué yo tenía que aprender inglés cuando yo he necesitado aprender inglés para alcanzar mis objetivos entonces naturalmente sin tener que esforzarme bueno no sin tener que esforzarme me esforzaba pero no tenía que no necesitaba a nadie que me dijera lo que yo tenía que hacer porque venía de inspiración no de motivación venía de dentro hacia afuera y lo que trato hacer con todos vosotros es que no seáis adictos a mis vídeos ni siquiera seáis adictos a mis libros sino que aprendáis la información que hay en los libros para que podáis ser libres esto es lo más importante porque muchas muchas personas son adictos dicen la y necesito tú tus vídeos gracias cuando no grabas un vídeo te echamos de menos y tal yo eso lo agradezco muchísimo de verdad me hacéis muy feliz pero mi objetivo principal es que seáis libres ovejas descarriadas negras no ovejas en el rebaño blanco entonces necesitamos crear la función a través de la necesidad y la necesidad aumentará cuando tu propósito crezca si tú tienes un propósito suficientemente grande la necesidad crea la función aprendí inglés no quiere decir que lo hable bien lo entiendo bien entiendo los audios entiendo los libros me cuesta hablarlo más porque nunca lo hablo pero me sirve para aprender lo que yo quiero aprender y creé esa función porque tuve la necesidad de aprender de los número uno del mundo y si muchas cosas no estaban en español no iba a ser esa circunstancia de yo no hablar inglés la que iba a detenerme en mi sueño de ser el número uno del mundo en lo que yo estoy haciendo que es ayudar a las personas a cambiar su mentalidad empezando por los principios del mundo metafísico cuántico y siguiendo por los principios del mundo físico y material así que como esto todo por eso las personas más ricas del planeta fueron las más pobres inicialmente venían de familias desestructuradas de familias pobres de familias donde lo habían pasado mal económicamente y ahora son multimillonarios sabéis por qué porque la necesidad crea la función porque cuando has tocado fondo y te duele lo suficiente entonces empiezas a sacar los recursos internos que hacen que las cosas pasen simplemente es eso así que chicos muchas veces nos limitamos es que no tengo el dinero razón de más para aprender estos principios y tener el dinero es que no sé inglés pues consigue un motivo suficientemente grande que te haga aprender inglés porque apuntarte a una academia en contra de tu voluntad por mucho que tu mente racional diga necesito aprender inglés porque me ha dicho todo el mundo que necesito aprender inglés no aprenderás inglés por esos motivos ahora si tienes un motivo suficientemente grande tú enamórate de una persona de habla inglesa si verás y verás que aprendes inglés en dos días ¿por qué? porque la necesidad de comunicarte con esa persona que amas crea la función de que hables ese idioma que te han tratado de enseñar durante años y han fracasado porque no han tocado tu motivo el motivo sí importa cuanto más grande es el por qué más fácil es el cómo y muchas veces pensamos a mí hay mucha gente que se me acerca y quiero romper con esto de una vez por todas hay mucha gente que se me acerca me dice lineclass que tú eres muy inteligente no yo no soy muy inteligente porque a mí en el colegio cuando me hicieron el test de inteligencia estaba de la media para abajo o sea que no estoy inteligente tal cual la gente lo entendemos lo mío es fruto de sacar recursos mentales de otras personas que los tenían por eso soy tan lector por eso llevo leído más de 700 800 libros y todos los meses leo 5 6 7 8 si lo he repetido una y otra vez porque al invertir yo genero compromiso porque al invertir yo genero gran karma no estoy robándole al autor ni a las editoriales ni a nadie y porque al invertir estoy apoyando a esa persona que me está intercambiando su conocimiento a cambio de mi dinero así que yo lo hago continuamente y estoy generando nuevos recursos internos que me hacen pensar así y cuando tú piensas así estás creando un nuevo molde en el subconsciente un molde tuyo personal y cuando tú creas un nuevo molde automáticamente eso como como es arriba es abajo se traduce en acciones que reflejan en el mundo material exactamente aquello que tienes en el mundo mental así que lo que más tenemos que cuidar siempre 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 es el mundo mental y esto es lo más importante así que si tú eres capaz de hacer esto lo vas a lograr y el mito número uno que tienes que sacarte ese porque lo si lo tienes te entiendo perfectamente porque yo también lo tenía siempre me había creído inferior siempre me había creído menos inteligente siempre me había creído menos capaz siempre me había creído menos listo siempre me había creído un montón de cosas porque la sociedad las personas de mi alrededor aún con buena intención me lo habían hecho creer sabéis que no es verdad no tiene nada que ver con esto la actitud determina la altitud entonces todo esto si tú coges referencias de personas que son como tú quieres llegar a ser tú lo serás también independientemente de tu pasado por muchos no es de tu pasado hay un gran sí en tu futuro y cuando dejes de hablar con palabras de derrota y de fracaso y empiezas a hablar con palabras de victoria fe y esperanza entonces vas a dar saltos cuánticos en tu vida así que bueno sin más os voy a dejar que voy a planificar y me voy a dormir que mañana es otro día más y quedan cuatro días para el evento así que felicidades a todos los que estáis en el evento y chicos dejamos aquí el vídeo recuerda la necesidad crea la función si tú todavía no has creado esa función es porque no has conectado con la necesidad suficientemente grande lo que significa que quizás tus sueños son demasiado pequeños quizás estés jugando el juego de la vida de una manera ofensa perdón defensiva para defender no tú tienes que jugar al ataque tenemos que ir a por el progreso en nuestras vidas así que sin más si te ha gustado el vídeo por favor compártelo y ahora suscríbete a facebook dale al like a la página y si estás en el canal de youtube suscríbete y dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que haga vídeos como estos compártelo con el resto de almas imparables del mundo y nunca 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 te rindas ante tus sueños escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable chao buenas noches